LLEGANDO AL FINAL Hoy, no encuentro la salida Hoy, quiero menos tomar Hoy, no lo acorde a andar Hoy, no quiero ser parte de tu luz No quiero cargar tu cruz El ocaso de mi vida Hoy, sin tu corona o agonía Hoy, le toca igual infierno Hoy, he bebido el veneno Hoy, he lavado mis manos en tu pecado No quiero cargar tu cruz Hoy, mi Auckland Hoy, me llamo a tu luz Hoy, tuvaso El cielo lo veo El cielo lo pierdo El sangre, tus ojos El sangre, mi cuerpo Mi cuerpo, mi cuerpo Mi integración golpea los clavos que matan La más femenina en foa, las espinas Y sangre Mi integración golpea los clavos que matan La más femenina en foa, las espinas Que sangran ¡Ooooy! La más femenina en foa, las espinas Que matan La más femenina en foa, las espinas Que sangran Mi integración golpea los clavos que matan La más femenina en foa, las espinas Que sangran La más femenina en foa, las espinas Son clavos que matan La más femenina en foa, las espinas Que sangran ¡Suscríbete al canal!